¡Ambra, bienvenida a Miami! Y por supuesto, lo primero que quiero decirte es que el verde te queda muy bien. Pero puedes imaginar, después de siete meses, estoy harta de este color. ¡No quieres verlo más! Quitaste todo lo verde de tu closet. Sí, estoy harta, chao. Cuéntanos, ¿cuál ha sido lo más lindo y la experiencia mejor que has tenido trabajando en Aquaman? Quiero hablar, quiero contestarte algo del rodaje, pero la verdad es que yo vi la película. Yo fui a una de las premieres y yo lo vi con un cine lleno de gente por la primera vez y eso para mí fue un momento que no hay nada igual de eso. Para mí en esta película tenemos tanto de special effects, de CGI y todo. Hay mucho que hicieron después, cortamos. Claro. Que para verlo fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Increíble el cast. Por supuesto Nicole, William y por supuesto Jason. ¿Cómo fue la química en la película? A mí qué suerte, qué suerte tenía con ellos. Nicole es un sueño trabajar con ella. Ella es impresionante. Ella tiene una belleza que no estoy hablando físicamente, estoy hablando del dentro. Tanta luz y amor y querida. Ella me cae súper bien. Y para mirarla, verla, trabajar, es algo diferente. Nunca he visto algo igual. No, nunca he visto algo así. Y Jason me cae súper bien. Él es tan divertido. Sí, lo entrevisté antes. Él es increíble, ¿verdad? Sí, él es como un viejo, grande, divertido, divertido. Un gran hijo. ¿Por qué deberíamos ver este película? Esta película tiene lo de todo, todo. Es para todo. Hay algo para todos. Hay comodidad, romancia, acción, aventura, es de sci-fi, de todo, todo. Es algo que todo es lo van a gustar. Definitivamente. Bueno, Amber, muchísimas gracias a todos. Muy ilusionados de Aquaman. Y déjame decirte nuevamente que el verde te sentó muy bien. Gracias. Fue un placer conocerte. Beautiful. Thank you so much.